donde hay concentración de gente, puede estar libre de alguna infección. Este sanitizante que estamos ocupando se hace por aspersión y tiene un efecto de hasta cinco o seis días donde se pone. Por eso vamos a estar programando estos recorridos en diferentes puntos de la ciudad. Ya iniciamos en una parte de lo que es la Avenida Gobernadores. ¡Gracias!